Le vamos a preguntar al fotógrafo submarino Javier Murcia por el Mar Menor, pero sobre todo por sus nuevos proyectos, en particular por este, el libro La Costa de los Tesoros, de la Zoía a Cabo de Palos. No se pierdan la entrevista porque vamos a ir mostrando algunas de las preciosas fotografías de este cartagenero que están aquí incluidas. Javier Murcia, bienvenido, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Elvis, ¿qué tal? Un gusto recibirle de nuevo. ¿Qué proyecto es este, el de la Costa de los Tesoros, de la Zoía a Cabo de Palos? Bueno, es un proyecto ya de varios años, ¿no?, de preparándolo y tal. Y en un principio es un proyecto que iba a sacar yo con un amigo, ¿no?, que he trabajado juntos en muchos proyectos, se llama Fernando, de una empresa que se llama Biovisual, y en un principio íbamos a hacerlo nosotros como proyecto nuestro, de sacarlo y venderlo nosotros. Pero bueno, en su día le dije yo, ¿por qué no vamos al Ayuntamiento de Cartagena? Porque al final es un proyecto muy enfocado a la costa de Cartagena, que es en donde yo trabajo realmente. O sea, el libro va desde la Zoía, el pequeño pueblo pesquero donde yo he veraneado desde pequeñín, y Cabo de Palos. O sea, estamos hablando de dos reservas marinas de las más importantes de Europa y del mundo, ¿no? Entonces, claro, yo tenía que hacer este libro, ¿sabes? Una cosa que ahí va plasmado, fotografías mías desde hace ya, desde hace 10, 12 años hasta día de hoy. ¿Es un libro centrado en el litoral mediterráneo de Cartagena, en el mar Mediterráneo? Sí, sí, es solamente del litoral mediterráneo. Ya te digo, desde la Zoía, posiblemente sea el sitio donde más he buceado, ¿no?, allí veraneo, y es un sitio exquisito, ¿no?, para el buceo, y Cabo de Palos. También buceo mucho allí en la reserva porque también, eso es, desde luego, el mejor sitio de buceo que he conocido yo, y he buceado también fuera de la península, y es increíble, la reserva de Isla Hormiga, de Cabo de Palos. Total, que fue al ayuntamiento a proponerle... Claro, entonces, fuimos al ayuntamiento, se lo propusimos, que va, aparte del libro, una exposición que ya se mostró en Cartagena en noviembre, me parece que fue, noviembre y diciembre, y después esa exposición iba a ir a Torre Pacheco, ¿vale? Y también iba con unas libretas muy chulas, para enfocar a los niños, a los más jóvenes, que la libreta es con hojas en blanco para tomar notas, para dibujar, pero las primeras páginas son sobre fotografías submarinas, también del mismo proyecto, también de la misma zona. ¿Y cómo es este litoral mediterráneo de Lazoía y Cabo de Palos? ¿Ya nos ha apuntado que es lo mejor que usted ha conocido? A ver, a mí me encanta, estoy súper enamorado de mi costa, yo apenas salgo a bucear fuera de España, porque me encanta lo que tenemos. Es cierto que, claro, después yo veo fotos de gente a ballenas y tal, no tengo la suerte, pero a mí es que me gusta mucho centrarme en proyectos individuales según las especies. Por ejemplo, ahora mismo estoy terminando un libro sobre arenales submarinos. Puedes preguntar, ¿arenales submarinos qué es la arena? Hay una fauna adaptada a ese ecosistema, es una fauna espectacular, desde peces de araña, lenguados, langostinos, muchos animales, que se han adaptado a vivir en un ecosistema como los arenales. Ese libro, por ejemplo, lo voy a sacar con medio natural, en breve. O sea, falta nada, una pequeña pincelada y sale. Peces araña que los tenemos aquí en nuestra costa, ¿verdad? Claro, claro, tenemos las cuatro especies. Son peligrosos. Sí, son peligrosos. En verano la gente suele tener encuentros desagradables con esta especie, sobre todo porque los juveniles se acercan a la costa, en verano, los pequeñines. Estos son los que pisamos cuando vamos andando por el arenal. No es lo normal que ocurra esto. ¿Los hay tanto en el Mar Menor como en el Mar Menor? En el Mar Menor es muy difícil encontrar un pez araña. Yo los he visto, también le he hecho muchas horas al Mar Menor, pero sobre todo en verano. En verano sí he conseguido fotografiar algún pez araña en el Mar Menor. ¿Podemos comentar incluso alguna de las fotos que estamos viendo? Por ejemplo, esta, bueno, esa foto, esto lleva tiempo de conseguir, ¿no? Eso lleva tiempo, sí. Tuve suerte, ¿no? Al final es una especie, el serrano, el pez depredador en este caso, es una especie ligada a las praderas de Posidonia oceánica, muy ligado. Sin embargo, la presa, que es un lábrido, un pez de color verde, se mimetiza muy bien con las praderas, está adaptado a vivir ahí, ¿no? En las fanerógamas. Y bueno, seguramente estaría enfermo, el pez lo cazó enseguida y me pude acercar bastante, porque son peces muy esquivos. Pero bueno, como estaba tan centrado en su bocado, al principio yo pensaba, vamos, no se lo va a poder tragar, pero se lo tragó. ¿Y todas las fotos las hace usted? ¿Está usted físicamente presente o en alguna deja la cámara y lo que salga? No, no, siempre presente. ¿Está usted delante siempre? Sí, sí, piensa que en fotografías terrestres sí, yo conozco fotógrafos que ponen la cámara, se van, cenan en su casa, se echan la tele un rato y a varias horas recogen sus imágenes, recogen la cámara, pero no, debajo del agua no, eso no conozco a nadie que lo haga. Usted dedica, para conseguir alguna de estas fotografías, muchas horas, ¿verdad? Sí, muchas, muchas, muchísimas. ¡Qué bárbaro! ¿Y esta, por ejemplo? ¿Este primer plano, primerísimo? Ese primer plano es de una gamba, una gamba roja, muy bonita, que además que limpia, es una gamba limpiadora. Los restos de tejidos muertos, de parásitos, a las morenas, a los congrios, siempre suele estar ligada a esos peces, son gambitas de cueva. En este caso, tenía su cueva, era la cavidad de un erizo de mar, que es el que se ve en la imagen. Y eso salió del agujerito del erizo de mar, salió, y bueno, pude captar la imagen. Pasa que es una imagen que solo enfoqué en los ojos, ¿no?, para que se vea el fondo, así, más difuminado, una técnica que me gusta mucho usar. ¿Y qué tiene el mar para usted? ¿Le inspira? ¿Le motiva? ¿Qué tiene el mar para usted? Bueno, todo, todo lo que has dicho, ¿no?, me inspira, me relaja, me relaja mucho, me relaja. Yo creo que soy una persona nerviosa, la gente me lo dice, y el mar me relaja mucho. Y la mente me la deja y disfruto muchísimo. Ya que ya desde tan pequeñajo, ¿no?, con los animales marinos, pues lo disfruto mucho. Usted pasó casi 12 meses sin ver ningún caballito de mar en el Mar Menor, hasta que se encontró con seis juveniles en la zona de la manga del Mar Menor, ¿verdad? Sí, kilómetro 14 o 15, no recuerdo bien, fue por ahí. Al final de la manga encontré varios juveniles agarrados con las hojitas de decimocea que van flotando en el agua para desplazarse. Es una técnica que usan mucho los caballitos de mar. Yo lo observaba en el Mar Menor, claro, ahí es fácil de observar porque es un mar más cerrado. En el Mediterráneo también pasará, pero claro, es diferente porque es un mar más amplio. ¿Y ha visto caballitos últimamente? No. Esos, los últimos que vi fueron los juveniles esos que has comentado. ¿Y de esto cuánto tiempo hace ya? Dos años va a ser. ¿De los juveniles que vio? No, desde el último adulto que vi, a día de hoy, dos años. ¿Y desde los juveniles, un año aproximadamente? No, los juveniles los vi en primavera. Primavera pasada fue abril, mayo, no recuerdo. Me acuerdo que te lo comenté cuando, en su día. Sí, lo comentamos aquí por eso. O sea que más de medio año sin ver un caballito de mar en el Mar Menor. Adulto. Adulto, dos años, ¿no? Prácticamente. Sin ver un adulto, dos años. Dos años, dos años. Oye, las temperaturas este 2023 han sido tan altas y tan anómalas que hasta finales de año se ha visto una gran cantidad de medusas, ¿no? Tanto en el Mar Menor como en el Mar Mediterráneo. Eso le iba a preguntar. Estos primeros días, estas primeras semanas también de enero, ¿sigue habiendo muchas medusas? Sigue habiendo medusas. Bueno, el Mar Menor, por ejemplo, la medusa huevo frito, la que le llamamos así vulgarmente, ya ha desaparecido casi por completo. Todavía he encontrado un ejemplar, pero hace dos semanas había afloramientos de cientos y cientos y cientos y diría miles. O sea, tengo imágenes y vídeos de esos momentos, ¿no? De explosión de cotiloriza. O sea, lo que yo pienso es que, claro, ha hecho tanto calor que ahora cuando baja la temperatura, como ha bajado de golpe, pues ellas van desapareciendo poco a poco, porque a veces son medusas que están más cómodas con temperaturas más elevadas. Ya el Mar Menor ahora mismo con 12 grados, 11 grados, ya es complicado para una medusa. Ahora empezará a aparecer la urella aurita en el Mar Menor, que es la especie que en enero, febrero, ya se empiezan a ver las primeras. Entonces, próximos proyectos, como fotógrafo submarino, lo de los arenales. Ese ya, ese le queda muy poquito. Tengo también otro sobrepesca artesanal del Mar Menor, muy chulo, que va a la par con otro de los balnearios, porque es un ecosistema que me gusta mucho, ¿no? Aparte de que forma parte del paisaje del Mar Menor, los balnearios, hay una vida en su interior, o sea, debajo del balneario es impresionante. Hace efecto como una cueva en el Mediterráneo. Te encuentras esponjas, acidias, mucho color. O sea, una explosión de color impresionante. Entonces, se lo comenté a la gente de la consejería Italia, al Mar Menor, y le gustó la idea. Después, dentro del libro de arenales, es como una colección. Saqué el de Posidonia, he sacado de Rompiente, la zona de Rompiente, ahora Arenales, y me falta el mar abierto, ¿no? El mundo pelágico, que es un mundo que desconocemos, ¿no? Es el mundo de los tiburones, de medusas que apenas se ven. Organismos que parecen de películas como Avis, el secreto del abismo. Ese es otro de los proyectos que voy a sacar. También uno relacionado con los plásticos marinos, ¿vale? De conservación, ese va para los más pequeños, ¿no? Para los más jóvenes, para concienciar un poco que, al final, no es la pieza importante, ¿no? Los jóvenes son el futuro. Pues le vamos a seguir el hilo a todas estas iniciativas suyas, a todos estos proyectos siempre relacionados con el mar y la fotografía, así que no será esta la última vez que le invitemos, si le parece bien. Habrá más. Venga, un gusto como siempre, Javier. Hasta la próxima. Seguimos en contacto. Gracias.